Música Vine a visitar, no es la primera vez, esta maravillosa tierra, esta maravillosa gente que es la de Mendoza. A través de ese mensaje que es fundamentalmente frente a situaciones dramáticos que están aquejando a la Argentina, como el de la violencia, la droga y otros males que quedaron mucho más expuestos a partir de la pandemia, trae el mensaje de la comunidad, de cómo la recuperación del rol de las instituciones de la comunidad, fundamentalmente del club, el club cultural, social y deportivo, el club de barrio, tiene, lejos de ser una reivindicación nostálgica, tiene que ser una de las columnas vertebrales del proceso de reconstrucción de la Argentina y del hombre y de la mujer argentina y de los vínculos interhumanos en todos los espacios. Surge como una consecuencia natural el deporte, una consecuencia natural del desarrollo de los pueblos en torno a la pulsión del jugar, que es una de las fuerzas más primigenias que existen en el ser humano. Y el club, en el caso de la Argentina, es una resolución simple, práctica, concreta, de las familias para cumplir determinadas funciones y tareas en torno a lo que es el tiempo libre, el ocio, el disfrute, la sana competencia y la salud por añadidura, sí, la salud como consecuencia directa. El club comparte las vicisitudes de nuestra cultura, las buenas y en este momento las dramáticas. Si hay una crisis del trabajo como elemento dignificador, como elemento ordenador de la familia, como elemento vertebrante de la dignidad humana, fundamentalmente. Si hay una crisis de la familia como consecuencia, si hay una crisis de los sectores institucionales, el club está dentro de esa realidad, es parte de esa realidad. No es solamente el aumento de las tarifas, no es solamente la crisis u otros elementos que son propios de la globalización, fundamentalmente las raíces del problema de los clubes son la falta de participación familiar y la cultura aviesamente sembrada de individualismo y materialismo que se ha inundado en la Argentina en las últimas décadas. La crisis que empieza por el corazón del hombre, sigue a la familia, que es la principal célula, la inmediata, y las células inmediatas posteriores, es decir, esos órganos de socialización secundaria, que son los clubes en este caso, las vecinales, los centros de jubilados, en fin, las cooperadoras, las comisiones donde se organiza esa energía que es la solidaridad, como las comisiones de las parroquias también, los gremios, en definitiva, cualquier organización que concentra un determinado caudal de poder democrático que está basado en la solidaridad, si la cultura es predominantemente individualista va a entrar en crisis. Son organizaciones libres del pueblo, son experiencias de salvación comunitaria, son simples, son concretas, tienen que ver con un destino digno y son entre todos. Soy un rugbyer y un argentino nacido en Santa Fe de la Veracruz, que entiende que el deporte de escuela de vida no es un verso de verdad, digamos. Los principios básicos del rugby, que son que no se gana solo, que si querés jugar solo te cagan a palos, como decimos nosotros, y que hay que avanzar hacia adelante, con apoyo y con continuidad, son principios que se tienen que trasladar para colaborar en la organización social. Por eso llevamos al rugby con esta prédica y en mi ciudad, en Santa Fe, estamos trabajando en las cárceles, en otros barrios. Entendemos que no podemos mirarnos el ombligo de manera narcisística, los deportistas somos parte de un proyecto nacional, que tiene que nacer desde abajo, así que por eso es que andamos bastante, y es muy generosa, realmente muy consciente de lo que el deporte puede aportar, en este caso la Municipalidad de Maipú, que nos invitó. Es un servicio.